El remero mexicano Juan Carlos Cabrera cerró de buena manera su participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016 al terminar en la segunda posición dentro de la final B de la modalidad Un Par de Remos Cortos masculino. Cabrera acudió nuevamente al Estadio de Lagoa para cumplir con su último compromiso olímpico, donde cronometró 6.502 minutos luego de 2 kilómetros para quedarse en la segunda plaza. El hombre más rápido del mundo, el jamaiquino Usain Bolt, alcanzó las semifinales de los 100 metros tras lograr el mejor tiempo en el séptimo hit de la fase eliminatoria, con un tiempo de 10.07 segundos. En un reñido combate y con 20 toques de Julieta Toledo, el equipo femenino mexicano de esgrima de sable terminó en el séptimo sitio del torneo al ganar en su último combate por 45 a 38 a Francia. Las mexicanas Nuria Diosdado y Kare Machach comenzarán su participación en los Juegos Olímpicos Río 2016 este domingo, cuando entren al Centro Acuático María Lenk durante la preliminar de rutina libre de nado sincronizado. Notimex 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 Gracias.